Hola cuarto medio, en esta ocasión voy a explicar la guía adicional de expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones. Número 1 dice a un número D se le suma su doble y luego este resultado se multiplica por el cuadrado del triple de D. Entonces, a D le sumo el doble y este resultado lo multiplico por el triple del cuadrado de D, es decir, por el cuadrado del triple de D. El triple de D es 3D y el cuadrado es elevarlo al cuadrado, por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la D. 2. Jorge compró 3 artículos distintos en 4A más 4B. 4A más B. El primero le costó A, el segundo 2A menos B. ¿Cuánto le costó el tercero? ¿Qué quiere decir esto? Que A más el segundo artículo 2A menos B más un tercer artículo X me costó 4A más B. Entonces, ahora es simplemente despejar. Me va a quedar A más 2A menos B más X igual 4A más B. 3A menos B más X igual 4A más B. X igual a 4A más B menos 3A más B. Es decir, me va a quedar A más 2B. Alternativa D. El 3 es resolver esta inequación. Entonces me queda 3X más 6 mayor que 3X más 4. ¿Qué ocurre? Miren. Me queda esto. 6 mayor que 4. Cuando pasa esto, y claramente el 6 es mayor que 4. Entonces, yo tengo que decir que mi conjunto solución son los reales. Sí, porque sin importar el valor de X siempre va a ocurrir que 6 sea mayor que 4. El 4 es otra inequación. Entonces me va a quedar, miren. 4X menos 3X menor que 1 más 3. X menor que 4. ¿Sí? Súper sencilla. Por lo tanto, si esto lo grafico, tengo menos infinito, más infinito, 0, 4. Entonces, voy desde el 4 al menos infinito, pero sin tomar en cuenta el 4. Y si lo escribo como conjunto, como intervalo, me va a quedar menos infinito a 4. Es decir, la alternativa B. Número 5. Se ha medido un campo rectangular con un error menor que 1 metro. Los valores de los lados X y Y cumplen con lo siguiente. Que el lado, un lado es mayor que 70, pero menor que 71. Y el otro es mayor que 47, pero menor que 48. Determina entre qué valores está el perímetro y el área. Entonces, recordemos. Si yo tengo un rectángulo, ¿cierto? Que tiene lados X y Y. Entonces, su perímetro va a ser igual a dos veces la suma de X más Y. Y el área va a ser X por Y. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente evaluar estos valores, ¿cierto? Y calcular para cada uno el perímetro y el área. Entonces, primero lo voy a hacer para los valores menores. El perímetro me va a quedar 2 por 70 más 47, ¿sí? Porque son los menores, estos dos. Entonces, me va a quedar 2 por 117. Y esto me va a quedar 234. Y el área me va a quedar 70 por 47. Y 70 por 47 es de 3.290. Si ese cálculo yo lo tenía antes, menos si lo hacemos, ya lo voy a hacer. Me va a quedar 70 por 47. Entonces, 0, 49, 0, 28, 0, 9, 2, 3, ¿sí? 3.290. Entonces, tengo menor perímetro, menor área. Y ahora para los mayores... O me equivoqué, tenía que ser lápiz. Ahora, para los mayores, me va a quedar el perímetro 2 por 71 más 48, ¿sí? Que son los mayores. Por lo tanto, me va a quedar 2 por 71 más 48 es 129. No, 119, disculpen. Entonces, me queda 238. ¿Sí? Tengo el mayor perímetro. Y la mayor área, para hacer aquí abejito, me va a quedar 71 por 48. ¿Sí? 71 por 48, si no me equivoco, es 3.408. ¿Sí? Lo voy a calcular igual. Entonces, 71 con negro. 71 por 48. Me queda 8. 7 por 8 es 56. 4, 28. 8, 0, 4, 3. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los valores? Es un menor perímetro de 234 y el mayor de 238. Entonces, no puede ser esa ni esa. Y en el área, la menor área de 3.290 y el mayor área de 3.408. Por lo tanto, es la B. 6, dada la expresión, ¿cierto? X cuadrado y cuadrado más X cuadrado y más X y más X. ¿Cuál de las siguientes expresiones son factores? ¿Qué tengo que hacer? Factorizar. ¿Sí? Lo voy a escribir de nuevo. X cuadrado y cuadrado más X cuadrado y más X y más X. Miren, yo voy a hacer algo. Voy a factorizar estos dos primeros términos por X cuadrado y. Entonces, me va a quedar Y más 1. Y estos de acá los voy a factorizar por X. Entonces, me queda Y más 1. Miren, me quedan dos veces Y más 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Me queda como factor común Y más 1 y me va a quedar factor de lo que está afuera. X cuadrado y más X. ¿Sí? Y ahí lo tengo factorizado. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuáles son factores? Entonces, en el primer caso tengo... Ah, y puedo hacer algo antes. Miren, tengo Y más 1 y aquí, en esta expresión, yo podría factorizar por X. Me va a quedar factor de X y más 1. ¿Sí? Esto ya sería como la expresión más simple, ¿cierto? Pero ahí tengo tres factores. Por lo tanto, el primero es factor. El segundo no lo es. Y el tercero es factor. Luego va a ser la D. Número 7. La expresión A a la cuarta menos B a la cuarta se puede escribir como... Entonces, aquí tengo una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, yo cuando tengo la diferencia de cuadrados, tengo que llevarlo a la suma por su diferencia. Entonces, me va a quedar de esta forma. Miren, A a la cuarta menos B a la cuarta va a ser igual a... La raíz de cada uno. A cuadrado más B cuadrado y luego se están restando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la correcta? La D. Aquí yo lo que podría hacer es como factorizar esto de nuevo. Me quedaría A cuadrado más B cuadrado, factor de A más B, A menos B. ¿Sí? Pero no está en las alternativas. El 8 me piden simplificar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya lo voy a escribir. 1 partido XY más 1 partido YZ más 1 partido ZX. Factor común, es decir, mínimo común. X, Y, Z. Entonces, yo veo lo que me falta. Me falta Z primero, luego X y luego Y. Si lo ordeno, me queda X más Y más Z partido XYZ. Alternativa D. El 9, ya me piden tratar de simplificar eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como tengo una división, voy a invertir. Me va a quedar por 4A menos 8, dividido A partido, aquí dice 33. Ahí hay un error. No es 33, es 3, por si acaso. Ahí hay un error con el ejercicio. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a factorizar aquí y aquí. En el primer caso, voy a usar binomio con término común. Entonces, me queda A. Después digo, hay 2 que al multiplicarse me dé 3 positivo y al restarse, o sumarse, quiero decir, menos 4. Son menos 3, menos 1. Abajo me va a quedar 2A menos 4, ¿sí? No, lo voy a factorizar también, ¿sí? Voy a factorizar esto también. Entonces, me va a quedar 2 factor de A menos 2, por, y arriba me va a quedar 4 factor de A menos 2, abajo A menos 3. Entonces, simplifico ahí, ahí, y puedo simplificar también el 2 con el 4. Entonces, me va a quedar 2 por A menos 1, y esto es 2A menos 2. Alternativa B. La 10 dice, el largo de un rectángulo mide 3X más 2Y. Si su perímetro mide 10X más 6Y, ¿cuánto mide el ancho? Recordemos, ¿cierto? Aparecen mucho los rectángulos. Entonces, si yo tengo largo, ancho, ¿sí? Entonces, en este caso, el largo vale 3X más 2Y. Y el ancho, desconocido. Pero yo sé que el perímetro de un rectángulo era dos veces largo, ¿sí? Largo, ya lo voy a poner así, largo por ancho. Pues, en este caso, yo sé que vale 10X más 6Y. Y esto va a ser igual a 2 por 3X más 2Y, ¿cierto? Disculpen, aquí es más, no es por. Más un número desconocido. Le voy a poner Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que calcular Z. ¿Sí? Es así de simple. Entonces, me va a quedar 10X más 6Y igual a 6X más 4Y más 2Z. Entonces, me va a quedar, miren, 4X más 2Y igual a 2Z. Y divido por 2, me queda X, 2X más Y igual Z. Es decir, ¿cuánto vale el ancho? 2X más Y. ¿Sí? Recuerden que yo lo que quería despejar era el ancho, Z. Número 11 dice, si X y Y son números distintos, ¿se puede determinar el valor de la expresión X cuadrado menos Y cuadrado partido de X y Y? ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es tratar de factorizar. ¿Sí? Yo tengo esto. Entonces, yo puedo factorizar. Aquí. Diferencia de cuadrados. Entonces, me queda X más Y por X menos Y partido de X menos Y. Simplifico. Entonces, simplemente esto es X más Y. Entonces, a mí me basta saber eso. ¿Sí? Esto no me sirve de nada. Por lo tanto, es una por sí sola. Y el 12 dice, ya, X es distinto de 3 y Z es distinto de 0. El valor numérico de la expresión se puede determinar si... Ya. Entonces, ¿qué es lo primero? Trabajar esta expresión. ¿Sí? No es tan sencilla. ¿Sí? No es tan sencilla. Pero, voy a tratar de simplificar lo más posible. Me va a quedar X menos 3 al cuadrado dividido 3 menos X al cubo más Y por... Aquí me va a quedar... Miren, lo que puedo hacer es multiplicar las bases y mantener el exponente. Entonces, me queda Z noveno por 9 partido Z. Entonces, simplifico aquí. Me va a quedar 1. Entonces, va a quedar X menos 3 al cuadrado partido 3 menos X al cubo más Y. Porque todo esto, todo esto, va a ser 1. Porque 1 al cubo. Y, claramente, si yo tengo esto, ya puedo determinar la expresión. ¿Cierto? ¿Cómo la puedo determinar? Simplemente, en este caso... Ah, no, pero necesito que haya un gran problema. Necesito el valor de Y. ¿Sí? De Z. De X. Quiero decir. ¿Por qué? Si tengo Z, no me sirve de nada. Si tengo Y, voy a tener esto, pero me falta saber todo esto. Por lo tanto, necesito información adicional. Bueno, eso ha sido la explicación de esta guía. Entonces, me falta subir aún las guías de función, ¿cierto? Y sistemas de ecuaciones. Que estén bien. Gracias.